Familia Vercomat ofrece ahora todo lo que es promoción de cerámicas, revestimientos, pisos, porcelanatos, lo que se está usando ahora, que es mucho cerámica tipo piedra para exterior, remarcar ofertas, 12 cuotas sin interés con tarjetas, como siempre el crédito de la casa, que es muy conveniente, eso recibo sueldo y el DNI, se hace a sola firma, en 10 minutitos se aprueba el crédito y se van con la marquería a su casa. ¿La gente para qué ambientes de la casa suele consultar o llevar los materiales? Y en línea general es variado, consulta mucho para lo que es cocina, baño, como te decía hace un ratito, todo lo que sea tipo piedra, se usa mucho para exterior. Y bueno, por supuesto los porcelanatos siempre, es algo muy buscado, es variadito, gracias a Dios lo que consulta, tenemos muy buenos precios. Hay una amplia gama y variedades, como decías vos, para que la gente pueda elegir. Exactamente, lo que necesiten, vienen, lo buscan que lo encuentran, seguro. Aquí, bueno, además se ofrece la posibilidad de acopio para aquellos que están construyendo. Eso usted puede comprar, dejar guardado el tiempo que necesite, y después se lo enviamos cuando lo vaya a utilizar, cosa que no esté ocupando el lugar en su casa. También aprovechar la oferta, aunque no lo vayan a colocar hoy, por ahí pueden aprovechar la oferta y ya acceder a los descuentos. Como te decía, 12 cuotas sin interés reales, con cualquier tarjeta de crédito. Muy cómoda la cuota con el crédito de la casa también. Mencionar el horario corrido, de 8 a 19 horas. Sábado, mediodía, playa de estacionamiento propia. Todo muy cómodo para que la gente venga y se sienta a gusto. Un amplio salón para recorrer, les va a llevar un ratito, gracias a Dios, por las dimensiones que tiene la variedad de productos que contamos. Y además, la mejor atención y asesoramiento para aquellos que lo necesitan. Sí, sí, los chicos, todos estamos muy a gusto con las ofertas que hay, así que vengan, vean y serán bien atendidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!